Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este bloque esferovital. Acá al aire libre, tal cual les había prometido la vez pasada. Y acá tenemos esta esfera hoy, que es la esfera de estimulación, que tiene pequeñas rugosidades, que nos va a dar una sensación muy confortable para el ejercicio que vamos a hacer hoy, que tiene que ver, o puede ser aplicable, para todas aquellas personas que sufren de la columna, de la espalda, tienen dolores o problemas posturales. Entonces, comenzados sentados en la esfera, vamos a dar unos pasitos hacia adelante para ir reposándonos en ella, como están viendo, con una mano que sostiene la cabeza para proteger al cuello. Una vez que nos acomodamos, podemos variar la posición de los brazos. Una es sosteniendo la cabeza, como entramos, otra es poniendo los brazos paralelos a las orejas, o en B, o perpendicular al cuerpo, o también las manos en el vientre. Luego el ejercicio comienza, llevando las manos nuevamente en la cabeza, vamos a comenzar a elevarla, a elevar los hombros, ajustando el abdomen, esto es fundamental, sintiendo bien firme el apoyo de los pies, mientras escondemos bien el ombligo, vamos a tratar de ahora estirar los brazos y alejar, ir como si nos tiraran hacia adelante, lo más hacia adelante posible. De manera que puedo alargar toda esta cadena posterior de la columna, e incluso las piernas. Al volver de esta primera vez, nos vamos a quedar disfrutando nuevamente de la extensión, volvemos de la flexión a la extensión, haciendo movimientos con los brazos, como dibujando círculos. Grandes movimientos con los brazos, ahí estiramos un poquito más hacia atrás, y volvemos. Lo vamos a repetir otra vez. Esta segunda vez, nuevamente, con las manos, como dijimos anteriormente, debajo de la cabeza, vamos elevando, despegamos totalmente la columna, estiramos las piernas, esta segunda vez, bien estiradas, y nos alejamos un poquito más, alargando, como si nos tomaran desde adelante, y alejamos más todavía, para sentir toda la cadena posterior involucrada en este gran estiramiento. Para volver, volvemos muy despacito, buscando volver a apoyar de nuevo plantas en la tierra, ir de a poquito apoyando cada vértebra, para volver a la extensión, donde nos vamos a volver a quedar, haciendo el movimiento de círculos con los brazos. Y nos volvemos a sentar en la esfera, y podemos terminar con algunos círculos en los hombros, para terminar esta secuencia, aflojando todo el cuerpo. ¡Gracias!